Bien, voy a interpretar la melodía Linda Morena, que es un precioso bolero, entonces lo voy a empezar en su primera voz, solo lo voy a interpretar una vez y ya ustedes se encargan de repetirlo dos veces y eso es todo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video